Chifla, yo querido, los llevo y los llevaré siempre a mi corazón. Para todos ustedes, el condor pasa. Con volvernos al desesperador, con la luz de un feliz amanecer. Y sus alas de caliente me estremó y el amor al río azul para beber. Y, 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 y. La sed de la mano floreció y el sol duró. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y. Y, 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 y